Hola, bienvenido nuevamente al canal. Soy Anabella Rojas Manzosti y hoy quiero darte algunos consejos para cuando nos levantamos en la mañana, que son secretos que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones. Puedes hacer una pregunta, me puedes hacer un comentario, puedes compartir el video, marcarlo como que te gusta o suscribirte al canal. Algunos tips importantes para cuando nos despertamos en la mañana. Si eres una persona que sufre de estreñimiento, antes de lavarte los dientes, antes de cualquier cosa, antes de agarrar tu teléfono, tómate dos vasos de agua natural. Verás cómo empiezas a hidratar tu tracto digestivo e inmediatamente empieza a mojarse tus intestinos, tus células empiezan a recibir oxígeno y verás cómo cambia esa condición. Si eres una persona que sufres de diabetes al levantar en la mañana, no solamente consumes el agua, sino tómate un té con media cucharada de canela y verás cómo todos esos procesos van ayudando a mejorar tus condiciones. Y si eres una persona que sufres con muchas alergias en la mañana, pues empieza a identificar cuáles son los alimentos que has consumido que pueden afectarte. Todos aquellos que tienen lácteos afectan de una manera impresionante. Y si consigues el polen de abeja y colocas media cucharadita de ese polen de abeja debajo de la lengua, verás cómo te ayuda también a mejorar esas condiciones. Así que los pequeños secretos que nos producen la naturaleza y las cosas naturales son las que nosotros tenemos que aprender a utilizar porque nuestra tierra nos brinda infinidades de beneficios naturales. Que están en esas bebidas, en esas frutas, en esas frutas, en esos vegetales, en esas raíces que nos producen infinidad de beneficios. Son farmacias naturales, el jengibre, el ajo, la cúrcuma, el limón, la miel. Esas son nuestras grandes ayudas a la hora de cualquier inflamación. Así que trata de usarlas, utilízalas y verás que te vas a sentir muchísimo mejor. Te dejo un abrazo grande y espero verte pronto. Hasta la próxima.